Esmiranda, mi amor Por amar al amor me entrego sin dudas y sin medir Por amar al amor me quemo perdiendo parte de mí Pura noche más así Y creo que perdí la cuenta Tengo que volver a mí Es hora de decirte la verdad Pura muerte ven de mí Vivo y compartido en tu silencio Pura muerte descubrí Que mi corazón también me miente ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Escabar! ¡Mentra la divina saga! Por amar al amor confundo me hundo y dejo de ser Me despisto, me voy del rumbo y ya no puedo volver Es mi decisión cambiar Aunque no por el intento, es mi condición Aunque no podamos alegrar Por amarte a ti Llevo y compartido en tu sirviente Por amarte a descubrir Que mi corazón está mojando el miente Haciendo todo lo de Dios Es mi contador, es tu sabiduría Que mi corazón está mojando el miento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!